Emelito, 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 todo loco Emelito, 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 todo loco ¿Quién ha disparado? Emelito es una asunto de coja, que yo no tengo más grande que ese ¡Paisaño! ¡Va a crecer mi hermano, que es un mentiroso! Que yo no tengo más grande que Rosalita de Poco ¡Ole, ole y ole! Canabá, 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 canabá Con tu robo, poesía, eres tú, mi amor Aunque de hecho sona este año en Bogotá, como siempre era un crítico, que si me preguntan qué soy peor, soy gorda o no sé cantar. Todo lo que diga he precipitado y quiero decir que si tu piquita de los canabales, que por qué no entiende tan como el palom, ya que tú tan solo hablas con los padres para un millán, su gata un salado con la guitarra y con la guitarra. Era que no es paciente de la escuela, que es paciente de la guitarra, esta buñequina que es mentira triste, si no es un salmo de ediciones, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Óして料 inoxic gratuita! ¡Gracias! ¡Faric! ¡Gracias! ¡Éste disfruto de estos dos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!